¡Ale, ale! ¡Ale, ale, Joselito! ¡Vámonos! ¡Te viene! ¡Te viene! Se acaba de escuchar, no sé si has escuchado el cuarto de baño. PS5, for the players. ¡Capturado en Play 5! ¡Capturado en Play 5! ¡Ah, este es Subnáutica! ¡El Subnáutica! ¡Joder! ¿Esto, Luis? ¡Luis y unos cuantos más! ¡O se lo van a fumar! ¡Es más Subnáutica! ¡Coño! ¡Y tendrá liberación! La vibración... La vibración del bando de Play 5 será importante. ¡Madre mía, es Subnáutica! Lo que ha dicho, lo que ha dicho que no te cobrarán más, ¿Qué será, por actualizar el juego de Play 4 a Play 5? O es en plan por ser una expansión de Subnáutica. Intuyo que la expansión... O sea, una expansión de Subnáutica habrá que pagarla. Among Us para Play. ¡Among Us para Play, amigos! Ya estaba tardando... Ya estaba tardando... Among Us en Play Stage... ¡Me lo compro! ¡Me lo compro! ¡Me lo compro! ¡Me lo compro! ¡Que va a tener skin del Ratchet! ¡Me lo compro! ¡Me lo compro! ¡No sé cuánto voy a tener que pagar! ¡No sé cuánto voy a tener que pagar! ¡Pone exclusivo de Play 5! ¡No puedo esperar a descargar en Subnáutica debajo de Zero! ¡Y hacer acusaciones basadas contra nuestros compañeros! ¡Y Among Us! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Me da igual! ¡Me da igual es el Ratchet! ¡Me da igual es el Ratchet! ¡Me comen las pelotas! ¡Es el Ratchet! ¡Yo lo juego! ¡Oh, vaya! ¡Los furros! ¿Un infobot? ¡Y la furra! ¿El nefario o qué? ¡Pure man! ¡Fácil! ¡La UAE, FUBAPA! ¡Dámelo en el pecho! ¡Sobre todo el arsenal! ¡Sobre todo el arsenal! ¡Papá, dámelo en el pecho! ¡Papá, dámelo en el pecho! ¡Vámonos en el pecho! ¡Oh! ¿Clank? ¿Clank? ¿La Lombax? ¿Qué es este lugar? ¿Se busca a tu novia? ¿Es que cómo se ve este juego en Play 5, tío? ¿Es que cómo se ve este juego en Play 5, eh? Ratchet ha sido separado de su mejor amigo y partner, Clank, y ahora está en una nueva dimensión y un misterioso urbano, llamado Nefarious City. Aquí es un mundo alternativo, un universo alternativo donde el Dr. Nefarious ha ganado. Como que Nefarious, Nefarious se crea a su propia dimensión. ¿Dónde él sigue siendo el rey? Ratchet rápidamente descubre que en esta dimensión, el Dr. Nefarious es un villano mucho más capaz. El tema del Frame Raid, no sé si será por el tema del directo, a ver, ¿será por el tema del directo? ¿Cómo se ven los pelos del Ratchet, tío? Ah, tiene botas. Botitas. Mira, 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 mira esto. Mira este, chaval. Mira nada de esto. Esto es Cyberpunk. Esto, 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 esto es Cyberpunk. El verdadero, el verdadero Cyberpunk. ¿La resistencia contra Nefarious va a ser lo típico, una resistencia y la resistencia te dará las armas? Lo del tema, lo del tema, lo del tema de ir a una ciudad nueva, a una ciudad nueva y pertenecer a la resistencia, eso es muy de, del, del, del Yagand Daxter. Que guapa la nave, que guapa la nave, papá. ¿Cómo puedo salir del planeta? Esto es un test. No, solo los aerosolos, solo los aerosolos son los que se pueden salir. ¿Alguna otra cosa? No, no. ¡El Phantom puede ayudar! Solo siga en la vía de Club Nefarious y lo encontrarás. Club Nefarious, lo he entendido. Oh, y bueno trabajo, Agente secreto Zircon. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto es tan emocionante! El Club Nefarious no debería ser difícil de perder. Seguirá bien. El Cyberpunk, tío, hecho bien. Cyberpunk con furros. No, pero fuera bromas, eh. La idea me recuerda mucho a Jack 2. Al Jack 2, la secuela de Yagand Daxter, me recuerda muchísimo por el tema de estar en una ciudad nueva. En esta ciudad nueva, ser un poco formado de la resistencia, tienes que vencer a la vida. Al malo de turno, es muy Jack 2. Y tienes botas. ¿Qué es el actor Nefarious? ¿Eso? Suena como un club, ¿vale? ¡Es igual, Ted! ¡No, no, no! ¡Estoy comenzando a apuntar! Yo me río, pero ¿cómo me voy a fumar esto, eh? Y con este juego, al igual que con Cyberpunk, me pueden estafar perfectamente. Lo aceptaré. El Club Nefarious. Puedes correr por las paredes, tienes dash. Puedes correr por las paredes y tienes un dash, tío. Tienes un dash en este juego. Tiene, es como, tiene como muchísima más movilidad que, que en, que en el de 2016. El juego de 2016. El juego de 2016, lógicamente, al ser un remake del primero, es mucho más lento, tío. Es mucho más lento. Acabas de medir que nos estafaron con Cyberpunk, sí. A mí me gustó, pero no me estafaron, obviamente. Nunca lo he negado. ¿Esto qué es? El furro. El racheto. Spider-punk. Una escopeta de dos cañones enormes, tío. Una escopeta de dos cañones enormes, dámelo en la cara. Dámelo en la cara, papá. Se ve muy bien, tío. Con que haya un arsenal nuevo, muy diferente. Ya con eso ganan mucho. Y los enemigos son muy diferentes, también. Nada, con respecto al, con respecto al de 2016, mejora mucho, ¿eh? Mejora mucho, mucha más, mucha más variedad, tío. Mira esto. Mira, y, y eso por el disco SSD, tío. La madre que me parió. A ver. Tráiler nuevo, sí. Esto es un tráiler nuevo de, de Ratchet y Clank, Rift Apart. Un gameplay, vaya. Todo gameplay. Hello. Joder, el Overlay se acabó de tenerlo arriba a la derecha, ¿eh? Aunque, bueno, lo podría tener arriba a la derecha, que solamente es munición. ¡Mira esto! Y estás en otro planeta. Y te vas a otro planeta. O sea, has ido en un segundo. ¡Pam! Otro planeta. ¿Señorita? Ganamos. 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 Grift Apart incluye varias versiones alternativas alternativas de planetas clásicas de los juegos. Hello. Es que, tío, o sea, el cambio de planeta. O sea, ¿habéis visto el cambio de planeta? Ha sido instantáneo. Así instantánea Vaya topaos Vaya topaos Aunque el planeta este más que Y la tienda ya no es un menú cerrado Es un menú que está durante el gameplay Es un menú aparte Todo esto, gente, es lo que hace un disco SSD No es coña Todo esto es lo que consigue el tener un disco SSD en una consola Que haya muchas más cosas, digamos, implementadas in-game Menos menús Pantallas de carga No hay Locos Los ha vuelto vegetales Bueno Lo que me raya es el tema del dash El dash lo hubiera hecho transparente No que el personaje como que se multiplique en el dash Eso lo hubiera hecho yo diferente Pero vaya Por sacarle una pega Sabes te quiero decir Que por todo lo demás Me cago Me cago Y mira, clanca hablando en la espalda Ah, mire, con esto puedes abrir la grieta Vuelve el raritarium Las animaciones son una locura Vuelve los cristales para mejorar Esto es como Una dimensión de bolsillo, ha dicho Las animaciones son increíbles Y mira que en el Ratchet de Play 4 son ya buenas Pero yo que sé que les ha pasado Esta fase es igual que la de las tablas Igual que la de las tablas de carreras De Blackwater En Rilgar Corre bichito, corre El bicho Corriendo con el bicho Corriendo con el bicho Corriendo con el bicho Sí Son cocodrilos Son cocodrilos Tiburones cocodrilos Son cocodrilos Si has watched our previous gameplay demo, you may recognize the goons for less. This rebranded gang has been hired by Dr. Nefarious to attack Ratchet and Clank, and are now also trapped in Rivet's dimension. Here's another new weapon. The Shatter Bomb is a frag type grenade that deals a lot of damage to your friends. With haptic feedback, each explosion feels incredibly impactful. I don't know what you can find, a lobback. You know about you, Kiko? If you have dimensions in my head, it's a freaking whore! This is just a small taste of some of the early gameplay in Rift Apart, but there is so much more. We have open areas to explore. Dimensional Clank Puzzles Dimensional Clank Puzzles Clanks Dimensionales And giving more people access to playing our games is always important to us. As such, Rift Apart will offer a slew of accessibility options. We will reveal more about this. Experience with the parts of the planet, weapons, intense combat combat, and near instant load times. All with some of the best vehicles that we've never created. That's all about the world. The accessibility that had the Last of Us Part 2. That's all about Ratchet. 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 On behalf of all of us at Insomniac Games, thank you for watching. We'll see you in the Omniverse on June 11th. That's our show. We explored the depths of an alien ocean. Got a first look at Among Us on PlayStation. And zipped across space and time in Ratchet and Clank Rift Apart. Thanks for watching. We'll see you again soon. We'll see you again soon. What a wonderful surprise! What do you want, Nefarious? We're going to a dimension where I always win! One dimension in which he always wins. But one dimension in which he always wins. Hello, Clank! Hello, Clank! Where am I? Where are you? The Wombax? The Waifu? Who are you? Everything, let's go over a ride. Wait, I have to find my friends. You're gonna die. Emperor, Nefarious, you have returned... Yeah... Emperor! Clank, huh? Shhh! You're Nefarious. He looks a lot like mine. Evil like him too. Y a ti, y a esa lombaxa. ¡Vamos, Clay! Si no llegamos a la dimensión, podrás perderse cada dimensión. ¡Oh, Dios mío! ¿Poco se habla? ¿Poco se habla? ¿De cómo me van a sangrar 80 pavos por este juego? ¿Y cómo los voy a pagar? ¿Poco se habla? ¿De cómo voy a pagar 80 pavos por este juego? Y me va a doler no haber gastado más. Correctísimo. Correctísimo. Mira, me he llevado todo el tráiler pensando. Imaginaos un juego de Jack and Daxter, en plan, imaginaos Jack and Daxter 2, el Jack 2, viéndose así. Imaginaoslo por un maldito momento. De locos, tío. O sea, lo de Insomniac, o sea, ahora Insomniac con el tema de Play 5, teniendo la posibilidad de hacer este Ratchet & Clank. Tengo muchísimas ganas de jugarlo, porque el disco ese de la Play 5 va a permitir todo esto, menús más rápidos, más potencia para temas tan pequeños como animaciones nuevas, partículas. Cada explosión del guantelete bomba. De locos, tío. De locos. ¿Cómo me voy a fumar este juego? No va a ser humano. No va a ser humano. Por este juego me pillaron la Play 5. Por este juego me he pillado yo la Play 5. Estoy listo. Estoy bastante ready. Bastante ready. ¡Gracias!